La canción Labios Mordidos de Karol G y Kali Uchis tiene a más de uno a la expectativa Karol G ha dado de qué hablar por las excelentes canciones que ha lanzado recientemente Además, por semejante show que dio en los premios Billboard Music 2023 Dejó a todos sorprendidos con ese concierto en donde mostró sus mejores poses Y esos movimientos que alborotó a los que estaban en el público La bichota sigue demostrando que es una de las mejores cantantes en el género Varias celebridades quieren colaborar con ella por las excelentes producciones que ha lanzado En donde ha reflejado el gran trabajo que ha hecho desde que inició en este mundo musical Estamos a unas horas de que Karol G y Kali Uchis lancen su canción Labios Mordidos Aseguran que pondrá a más de uno a bailar en las discotecas con este ritmo La misma bichota mostró un pedazo en su presentación en los Billboard Después de esto se conoció un adelanto de lo que sería la canción En medio de esta situación Uchis le dedicó unas lindas palabras a la novia de Faye En donde dijo que se sentía muy orgullosa de colaborar con ella Y le agradeció por estar en este nuevo sencillo Es un gran honor para mí hacer esto una realidad porque para mí Karol representa a Colombia al nivel mundial Como una mujer hermosa Tengo mucho respeto por su dedicación a su trabajo y es un orgullo Gracias Karol por ser parte de este proyecto expresó la intérprete de telepatía Además subió un par de fotos mostrando los vestuarios que usaron para este video Y los divas que se ven en cualquier look que se ve muy prometedor ¿Y ustedes qué piensan de esta nueva creación de estas dos artistas? Recuerda que tu opinión es importante para nosotros Si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV Y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritas